Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil Te quiero, baby, hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol Dime, cuántas veces me volviste demente Eso es un gran respiro 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 Amo en el día Terciclo en el perfume Ese me dijeron Me dijeron mucho así que te lo he gastando mucho calor y mucho calor se me ha dicho me dijo en el bazar, me dijo y le dojrimo y también un dorado me pareciché está de luz de tres horas y nunca me ayudamos de todas las robas fue en un evento bueno, porque apag scientistes, aquí tenemos que hablaros de todos los grandes y acá toda la usada muy bien pero cuando me ayudamos de 4 lavatrices Hemos logrado mucho, mucho más bien, ¿qué pasa? No sé. ¿Puedes ponerlo? ¿Puedes ponerlo yo? No sé qué. No sé qué. No sé qué. Dijon, tú me pones te de… Pero sí, ahí yo estoy en el acolos de un acolos. Dispiendo en el acolos, ¿no? Ok, es de mi muerto vico, vete mi afuza, vete mi heishto rola. un por e prisia posto se mire de e-mail por nuk ta thonorari në përgjithsi por e-mir por rian t'ashtu un do viky t'ashtu un vajta vajta t'ekjo t'ashtu un cilofoni t'ashtu un përgjithsi apos t'uk fola nuk t'gjo vajtjoh se përgjithsi ata i bje njerë djerë trejë nuk t'gjo vajtjoh ok ok kur shufu në asyri majgji kur kaloi kjo kom shihu këtu njit t'u pëmerte pako e shumë paska ardur këti e në vitëvi këtu ndohë dhe thotaj un kam i qabe augaj në pakun fir frau shera frau shera frau shera jam una edhe thot i thotati a mund t'amare shti pakun e zonjas shera dhe un apderë kërta pjit vidi dhjh 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 dhjhjh a të rago pak historin kur blevë e arielid në t'i alti në ndbleva e arielid me dhjhjh nuk dhjhrabi të rago s'prrja të rago a saspa mën dërvara në b gewe bleva e arielid njja arielid i shume pe dhe la robot e mora nga alti dhe i shpi gjithë të rgoj dhjh luk 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 vin shpi e të që kësha ble s'abone 1.30 3.20 3.20 porque la lluvia estaba en su casa me dejó en su casa y ahora me dejó a la lluvia y a la lluvia de 11 euros y tú estás dejando a la lluvia y la lluvia estaba en luvia Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues quién Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar Te burlaste de mí, se hace a cabo 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 Pero a mi empeñe ya en el flóquí y empeñe ya en el fuoqe Ese epeñe ya en el paññe ca eca de pañe Y lofame hëllete, y miguelo Yishim në tregë, e Andi ka përvua për her të par Ostrike Yishim, yishim Ama dorosa en Portovali dohañ kush disa Yishim e nga Pachyporua, yishim shum shum Yian me verde e s'uper, shkoñi se jam s'kuñsher Ura njerës se nikon me ta kalm Morëm kastravec I morëm prio Shikoni 2 engrom N'yongrem duke engrom, Sanduich. ¿Y se me va a su cosa? ¿Vdiche? ¿No? 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 El vino con agua con agua. Oh. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándote de las aguas de agua? 2 litros de agua. ¿Por qué voy a tomar en el barrio? El pio, es un año que es un año donde se siente como vintage. Yo me he hecho asombrado para el pio. Seu de pio que se hiciera. Ya no nos vamos a hacer nada. No nos vamos a hacer nada. No nos vamos a hacer nada. Y aquí dos. ¿Qué? ¿Estamos haciendo? No, no. No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por tu casa? No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Cuántas tendremos a la gallina? ¿Cuántas tendremos en Holanda? ¿Cuántas tendremos en Holanda? ¿Cuántas tendremos en England? ¿Cuántas tendremos en Anglia? ¿Rocantamos doscientes? Sí. ¿Cuántas tendremos en Holanda? Toca en Black, Catastros. De toco nebes. ¿Cuántas tendremos en 4 euros. ¿Cuántas tendremos en 2 colores? Así es así, la durata se va a usar la boca. ¿Qué es la misma? ¿Cómo se va a la boca? ¿Ahora se va a la boca? Sí, 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 sí. Así es así, la gente. Así es así. I have never found home Till you entered my door And from that moment I knew That a home is whatever you choose That's the thing about you The best thing I did and I want you to know Was letting you in from that moment I knew that you were all I missed Baby it took just one kiss Cause here in your arms I can finally let go The rest of the world is outside When you make sure I'm all Roshandetje jeroz Here we go again Jemi në du salitorës Edhe erdhëm Por të bërgjën qiro Dhe s'kje shkje në jarët për qef E dal një jarë Mënedi qika tuk e o pjes halumit Andi e këputi një babal ti E kisha shumë në vojshme Se përmine shkje seri Ishte shumë kjut të porosisni Edhe ishte arrojme kjut Pisha unë dhe grua nuk mori Nuk më pije Si kam unë Ishte ditare që e vengërë Ishte e kënçme Por jo në e një gjë e shjeve të minjarë Por ishte shumë qudit shme se thoshte E do me shumakull E do me pakakull E do këshu E do ashtu Do në universitet Me e prosit Shumakull fëtot Mesve Bipën e do të përkur Larch pipën e do pa bipke E do me druhe E do të bukër E do me tre dhe shumë E do me lakos Ishte shumë kënçme Shumë kjo t'ishte Një gjësë ka do ma I pomë brava I pomë shumë brava Ajo rruga aty është rruga kënçë kënçë kësiderojt asiatike në Düsseldorf E dhe në mbajti godjak të o si rrugë Sepse ne i kemi shumë qef kulturën e këtyre E dhe ndoshta Ndoshta në të artme Ndoshta të e bëjmë në një thim Po na duhe ndiku të ditë mi e orë të vejmë për të zaditë Shumë shumë kësme Kur të jemi të rritë Kur ju të të aqonë një milion subscribers Ndoshta Ndoshta kur Ndoshta shkem një milion Ndoshta shkem edhe pash përvi një milion Por Düsseldorf e shumë shumë bukur Përmendimin tim është njëna Qytetet më të bukuraj që ka nërëbëja Dhe me vërteja super javlen Edhe është krysë qytetik sa i zonë Ese ju e dini që Gjermania ndajtë me Federata Ose me Kudestande Por është shumë shumë super Në që ose jeni këtu afrë bëheni një gjirot E meritot Düsseldorf e rejtë Por është shumë shumë Por unë ju këshulloj që të prodhëvoj një ushime asiatike Sepse duke që në Düsseldorf është komuniteti mëjë matë asiatikë në Europ Edhe e ka të u në vërteja mirë Edhe e kanë super qishën Gjermanët Misaj unë kanë probua në Brahaus Ose në këshu Ta kanë një të famëshme një tip flangë puhën Por muë dhe andit nuk në apreqenë shumë Kanë edhe mishën e dërë Andi nuk e ha Edhe birë ati kanë spektakë Shushë preferojë këto kinesët Po se ta kanë shumë edhe pulë kanë Kanë qikën, kanë ato ramen, nuk do të thoni ka shumë qërë Po, edhe e kështu Neve do shumë të seldorëfin sot Ljuve bashkë me neve Do bojmë ekskursionë si gjithmon Edhe kështu Nuk e se po i hecim Nuk e se të 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 po i hecim I can see the fire that we made Just to save us When we try to make up But never letting go Said the things we promised Not to say Then we break up Just to start all over Even though we know This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better We can't be heartache together This is the hard way to better This is the hard way to better la ciudad de la ciudad A ver que es en Düsseldorf. Ti se acueron pero, no estoy mal. ¿Qué diabos? ¿Qué te sacas en Düsseldorf? ¿Pok? ¡Pok! Le asusten cuando me pousan. También se refiero a hablar de los peces. ¡No voy a hablar! Chico, ¿esto es lo que? ¿Por qué te cojo? Oh, pasarte. ¡u, que te cojo de mi cabello! ¿Cifo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Grandanta para vosotras, îles se� Goku. La toma de café con ese tipo. Tranquilo en tus casa con j CI fraganos. Con como una locura de agua. annotan螲. Me dijeron solo ahora. Había luz, pero realmente me hacen como aquí. No, 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 no. Me Sal Me Sal Me Sal No hay una leche de oreja. Cuando se quedó en corona, ¿por qué es que me quedó? Pero ¿qué me haces? No me haces nada más. 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 Me haces nada más. Me haces nada más. ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Salam, tu y tú salam y feallos. No, me haces nada más. porque tengo 15 días. eso me haces nada más. voy a esperar ya no, Falando te y salam y feallos. Pero no sé, nada me下去. ¿ layer, una vez la vida? No cremos, no, no tengo Precabas, como no. Tres, tres limones, pio, shtrydhe, la cera, los ruidos, la cera, el suelo. Pero el señor me ha gustado, yo como la madre. Por el señor me ha gustado. Yo no lo hago nada. Yo no lo hago nada. Me ha gustado, con todo mi labios. Pero yo lo hago nada. Pero un botón no lo hago nada. Me lo hago nada. No, no te perdonan. No te perdonan. ¡Sombré la biasa y Ande! ¡Eso! ¡Eso, a mí me sacó con una bomba! Una bomba que te quería, una bomba con una bomba. ¡Eso, a mí me sacó con una bomba! ¡Se que dejó que te quedó 3 euros justo aquí! ¡No! ¡No te pierdas estas cosas! ¡¿Qué es eso antes de que me hicieras? Me dejó cinco filadelfias para el chisqueque. ¿Cuándo se hace? Uno tiene que tomar el chisqueque. ¿Has dejado el chisqueque? Sí, tiene cinco filadelfias. Tres. Me mando un salam, un salam. Me mando un salam. Me mando un salam. Me mando un salam. Me mando un salam. Te quiero. Están suscitos en la casa, pero te segan mucho. Todas lasיך a reír. Todas las que hacerlas. Me mando un salam yo. Todas las que le tramos. Me mando un salam. Me mando un salam yo. Me mando un salam yo. Pero se hajt Chinese a la ya. Me mando un salam yo. Me mando un salam. Tengo un salam yo. Me mando un salam yo. Y a ti, a ti. Me haces en el agua. No, no me haces. No me haces que me haces. No me haces que me haces. No, no me haces. No, pero me haces. ¿Cumas se haces o se me haces? ¿Hasces cosas o se te pierdas? ¿No te pierdas pastichas? No, no te pierdas pastichas. No, no te pierdas pastichas. ¿No te pierdas? ¿Qué te pierdas? ¿Por qué te pierdas pastichas? ¿réjo, por qué conocerás, ¿qué variantas? Dej, ye, o yo. ¿Qué te pierdas? Por sólo que no hay preparados. Vi ageté, nos pierdas, y no hayôt de losка такимル o nada solo. Mucho provinces, el marido de solos y le infran los electores. No, porque no le pido. No le pido. Lo pido en la mano, no le pido en la mano. Aquí tiene la mano, tiene la mano. Si te vayas el botón de las manos, tiene la mano. Y a la mano, ¿por qué te pido? Acá que lo pido para el botón de las manos. No, 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 no. Ataje litrshet, di, tucot, me moj. Te patrini kishte marr bio, varias t'etirave. Si t'ishe un maje plon d'ore se grue, un maje bio. Ja, si ke pa i t'shin, duer një soj si more. Indroba pra, t'ashtje t'jetër. Jo, nuk dojsh, t'ashtje t'jetër. Kaj që edhargjoham t'rjetër e se euro. Kaj, t'ashtima. Kaj, sa, jo e 25. Pes? Eh, po' kishe estate euro, fanere, nun? Fanere.